Hola queridos amigos, bueno hoy día les traigo un ejercicio muy bueno que aprendí del método de John Petrucci, seguro que muchos lo han escuchado, la disciplina del rock, es un método para la mano derecha, cuando nos enseña a usar la plumilla o puga o uña, como lo llames, que es esta, alternada, la puga alternada, y también hacer saltos de cuerdas, el ejercicio se va a usar sobre los acordes de la mayor, de do, de mi, de do sostenido mayor, de sol mayor, de si, y de fa, sonido mayor, ya, empecemos, ponga atención, averinchas, Música eso es todo está en corcheas lo puede hacer en una cuerda también como y 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 Cerecillos, semicorcheas, despacio, siempre despacio, la veo más rápido, la haces más rápido, eso ya depende de ti, lo importante es que suene claro, claro suene la nota bien y bueno eso es todo, muchos ejercicios vienen, estoy iniciando acá con mi cámara de mi celular porque lo hacían instalado en mi habitación y bueno el sonido va a salir feo porque no estoy bien hecho un implicador, solamente con mi guitarra limpia y más adelante conectaré la lacto o una interfaz de solo, de guitarra, algo divertido pues ya, quédense con este con este pequeño ejercicio, ojalá les ayude y si quieren las tabs ahí en la descripción del video les estaré poniendo para ver si lo descargan y les ayuda más, saludos de Perú